El primer ministro Li reiterará la política de China en cuanto a Lansea. También promocionará la construcción de una comunidad de destino común entre China y Lansea, potenciará la construcción de la ruta de la seda marítima y fortalecerá la cooperación integral bajo el marco de cooperación 2 más 7. El ministerio también declaró que el primer ministro Li asistirá a la cuarta reunión de líderes de China y de los países de la Europa Central y Oriental, que tendrá lugar el 24 y el 25 de noviembre en la ciudad oriental china de Suzhou. El ministerio declaró que la reunión se centrará en encuentros de alto nivel, pues es la primera vez que China mantiene una reunión con la CEE. China y los 16 países discutirán cómo promocionar la cooperación y el desarrollo en los próximos 5 años. Después de la reunión se publicará un programa de desarrollo a medio plazo. El premier Li y los líderes de los 16 países de la CEE discutirán cómo fortalecer la conectividad y potenciar el comercio, la inversión y la cooperación financiera en agricultura y los intercambios culturales. Esperamos que la reunión propicie un gran avance de las relaciones entre China y Europa.